Música Hola a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien. Bien, demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy voy a preparar unas tortas, estas son de carne de cerdo. Les voy a mostrar cómo es que las venden en algunos negocios aquí en San Luis Río Colorado. Ya tengo desde el 98 viviendo aquí y recuerdo que una prima, ella se llama Tere, fue lo primero que me invitó a comer cuando llegué aquí, una torta muy buena. Claro, sabemos que no es para las personas que tienen un régimen alimenticio que se cuidan, pero un antojo de vez en cuando no nos cae mal. Y estas tortas las venden en la zona centro de aquí de San Luis y se llaman Tortas DF. También hay otros negocios que venden este tipo de tortas y se llaman Tortas Vivi. Siempre las personas que cruzan de los Estados Unidos vienen a comer estas tortas. Las tortas son muy llenadoras y enseguida les muestro los ingredientes. Y se me pasó comentarles que hay otros negocios que también uno de ellos se llama Tortas Gaby y otro que se llama Tortas El Perico. Este señor de las tortas El Perico es amigo de mi esposo. Él, antes, cuando mi esposo estuvo trabajando en el casino, el señor de vez en cuando iba para allá y le llevaba recortes de jamón. Y pues muy bueno, el jamón de pierna de cerdo, ese que les mostré con el que voy a preparar las tortas, y también un jamón ahumado de pavo muy bueno. Siempre teníamos jamón para la botana, para el desayuno. Y muchas gracias a don Pedro. De hecho, nos ha invitado a su negocio, pero mi esposo como que no le gusta mucho eso de estar yendo y que no le cobren. Y me gustaría, bueno, con este señor que tenemos más confianza, a ver si nos permite grabar en su negocio para que vean todo el proceso. Y bueno, ahora sí, les muestro los ingredientes. Aquí tenemos el ingrediente principal, carne de cerdo. Voy a utilizar ajo, pimienta negra y un poco de sal para sazonar esta carne. También tengo, este es jamón de cerdo, es pierna, es pura carne. Como pueden ver. Y este es queso amarillo, queso manchego. El pan, este es pan virginia. Es con el que preparan estas tortas. Aquí tenemos los chiles en vinagre que no pueden faltar. Claro, si comes picante. Y a estas solo le ponen aguacate y tomate. También necesito un poco de mantequilla para calentar la carne y para untarle al pan. Y la mayonesa. Esto es muy fácil, ya conocemos el proceso. Así que comenzamos. Aquí el sartén, ya puse la mantequilla. Y agregamos la carne. En los negocios, pues ellos utilizan unas planchas muy grandes. Y siempre van calentando las porciones que se van necesitando. A ver si voy un día a grabarles y me dejan. Aquí tengo un lugar que no está muy lejos de casa. Y ellos preparan todo. La carne, hasta los chiles en vinagre los preparan ellos. Porque como hacen muchísimo, pues les conviene mejor. También tienen pues la panadería que les surte. El pan que ellos utilizan es un poco más grandecito. Pero es pan virginia. Voy a sazonar un poco. Pongo sal. Ajo. A mí me encanta utilizar este tipo de ajo. Ya se los he mencionado mucho. Y pimienta negra. Mezclar muy bien. Para que se integren los sabores que agregamos. Huele riquísimo. Esta carne ya la compré así cocida. Sale muy buena. Es pura carne como pueden ver. Claro, si se van a preparar muchas tortas, pues a cocer la carne. Ya aquí tengo el pan. Puse un poco de mantequilla. Y tengo el jamón. En este momento voy a preparar una torta para mí. Mi esposo está trabajando. Voy a esperar que salga. Porque todavía falta como media hora. Y pues no quiero que se le enfríe su torta. Y pues ya duró un poco el jamón. Voy a ponerle el queso. Ya puse el queso manchego. Y ahora voy a poner el queso amarillo. Este se derrite muy rápido. No le hace justicia a la cámara. Ya sabemos el tono que tienen ese tipo de quesos. Ya bien doradito el pan. Que la carne esté calientita. Y a preparar la torta. Ya le puse mayonesa. Aquí está el jamón y el queso. Y ponemos la carne. Y ahora va el aguacate. Ellos lo untan en este pan. Va como tipo guacamole. Bien untadito. Y lo que caracteriza a estas tortas es que le ponen mucho aguacate. Este caro o no este caro. Ellos tienen sus proveedores. Y vean le puse un aguacate entero. Y falta el tomate. También le pueden poner tocino. Pero creo que ya sería demasiado. Aunque el sabor del tocino como sabemos es muy bueno. Y vean nada más. Como no se va a llenar uno con esta torta. Creo que ni me la voy a acabar. Vean que delicia. Ellos tienen unas planchas que colocan encima de las tortas. Para que queden bien aplanaditas. Ya me estoy comiendo la torta. No quiero antojarlos mucho. Vean nada más ya como me manché mi nariz aquí. Sabemos que al momento de comer tortas. Hay que abrir muy bien la boca. Deliciosos. Pues ya la receta. Espero y les guste. Muchas gracias por estar aquí. Está haciendo un poco de aire allá afuera. Así que. Bueno. Mejor voy a esperar a mi esposo. Ya faltan como 10 minutos. Le preparo su torta. Y a comer. Les mando muchas bendiciones. Y nos vemos pronto. Con el favor de Dios. Gracias. Gracias.